Este año puede profundizarse la crisis política y económica que vive el país, dijo el sociólogo Miguel España, quien considera que se debe de reconstruir las redes de apoyo que tienen las familias nicaragüenses. Este año es un año donde realmente el conflicto en Nicaragua se va a profundizar a un nivel político mayor, obviamente por las contradicciones y el tema de las sanciones de Estados Unidos y Europa hacia Nicaragua. Otro elemento que hay que añadir es que, según fuentes, el flujo migratorio está creciendo de nicaragüenses buscando una solución ante la profundización de la crisis económica. Y un último elemento, pero no son únicos, que es el tema de la creciente polarización entre los y las nicaragüenses. Teniendo un panorama así que no es nada alentador para los y las nicaragüenses, yo creo que debemos, en este momento que esté iniciando el año, plantearnos ciertas metas, ciertos enfoques que nos ayuden a enfrentar este año 2020 de la mejor manera. Una de las primeras cosas es el tema de la reestructuración de la familia, la reintegración de la familia, frente a esta polarización es importantísimo que como familia reestructuremos esa red familiar, pero también con las amistades que se han a veces puesto tensa o se han perdido producto de esta crisis. ¿Por qué? Porque una de las principales cosas que uno debe tener para enfrentar el futuro, en el caso del 2020, como un futuro muy cercano, es el tema de la reconstrucción de las redes de apoyo, redes familiares, redes de amistades, porque no vamos a poder sobrevivir como individuos aislados. Se debe de deponer los intereses particulares para buscarle una salida democrática a la crisis que vive Nicaragua desde el año 2018, dijo el sociólogo. Otra de las cosas que hay que poner en práctica, creo yo, pero esto ya en los sectores más de los líderes políticos y empresariales en Nicaragua, es que deben de poner ya realmente, de poner los intereses particulares en nombre de la salida a la crisis de Nicaragua en este 2020. No debemos de esperar al 2021. ¿Por qué? Porque siempre esperar solucionar los problemas los nicaragüenses cuando estamos al precipicio. Eso es parte de una cultura política y cultura en general de los nicaragüenses, dejar las cosas hasta el último momento y después esperar carreras y las consecuencias son mayores. No esperar al 2021. El gobierno, la empresa privada, los grupos de oposición deben de tener en consideración que ya es el momento, ahorita, iniciando este año 2020, para solucionar, digamos, el elemento fundamental de las diferentes crisis y niveles de crisis que vivimos en Nicaragua en este momento, que el elemento de la crisis política que vivimos en la confrontación. Para Noticias 12, Castalia Zapata.